Ya, Cristal Emia, Matías Carmona, Leo Bravo, Evi Fernández, Francisco Armijo, Jean, Paul Silva, José Muñoz, Guillermo Jorquera, Miguel Peña y Sergio Busco. Esa es la categoría que se prepara ahora, la categoría 147. Emia, Carmona, Bravo, Fernández Armijo, Silva, Muñoz, Jorquera, Peña y Busco. Así, queridos amigos, el rey tiro le trae por allá, está aquí cerrado, correcto, queridos amigos. Tenemos aérea, Carmona, Bravo Fernández, amigo Silva, Muñoz, Jorquera, Peña y Busco. ¡Felta de acá! ¡Felta de acá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!